Música Pues yo aquí, cuando salí de mi casa, fue temprano Y yo llegué allá y luego pasé, me dijo mi esposo que yo pasara adentro Para que me van a revisar, y me dijeron allí, pasé y me dijeron que falta Dice, salte para afuera y camina un rato, dice, entre dos horas, entra más, dice Y yo cumplí pues entre dos horas, entre más, y todavía me dijeron que todavía faltaba Y me dijeron otras tres horas, así que yo salí más, entre tres horas, entre más Y dice, no doña, dice, si usted es una señora grande, ya sabe, dice, cuál es el dolor que uno tiene Dice, ajá, salte más, dice, otros dos horas, así que entré, salí más para afuera, otros dos horas Y ya así fue una noche pues, como las nueve, entré más y nada No, y ya no me hicieron caso allí, pues nada, ya no me dijeron nada Ahí estaba una enfermera, doctora, no sé, ahí estaba, y me dijo, no, dice, salte allá Pasé un rato allá, dice, ahí salí, y yo ya me estaba bajando mi sangre, pues Y yo ya no aguantaba dolor, y yo, y sí, a fuerza, ahí afuera que iba yo a aliviar, pero mi esposo dice, no, mejor entra más para adentro Y yo entré más, entonces sí, ajá, me tendió un, este, doctor que se llama, este, Campo Y él me tendió, y ya después me pasaron a otro cuarto, y él dijo que ya, dice, la señora ya está para aliviarse, dice Ajá, y ya después él nada más me entregó con otro doctor, pero ese doctor ya no me acuerdo cómo se llama Ajá Y entonces, este, me llevaron a otro cuarto, y allí pues él ni tan siquiera me tendió bien, nada más me dejó allí una cama Ahí estaba yo en una cama, y como somos siete mujeres que estamos allí, que vamos a aliviar Así él estuvo ayudando a otra gente, otra gente, pues, y yo me quedé allí, y ya estaba yo haciendo fuerza Y cuando él se sale más, entonces dice, doña, te voy a ayudar, dice, le di ahora sí, ya no quiero ayuda de ustedes Porque yo, pues, ya estoy haciendo fuerza, ya sé que mi hijo ya viene, ¿no? Y él metió la mano y jaló mi nene, y lo soltó más para adentro Hasta sonó estos huesitos que lo jaló, pues Entonces dice, doña, ya te aliviaste, le dije, ya doctor Dice, no, pues ahorita, dice, entró adentro de otro cuarto allí, ajá Y salió más, metió el guante, su mano, y agarró mi nene entonces Y luego nada más le pegó acá atrás, dice, este niño nació este malo, dice Le dije, no es cierto, no es cierto, le dije, y mi bebé nada más abrió dos veces, abrió la boquita y llegó todo Y lo llevó adentro de otro cuarto, y ya cuando salió, entonces dice, doña, se murió tu nene, dice Lo siento mucho, este nene se murió, dice, no es cierto, tu doctor, le dije, tú lo mataste porque tú lo jalaste y lo soltaste más Ajá, no es cierto, dice, y ya después se agachó la cabeza y ya no contestó nada Y este, ya cuando el doctor salía, ya venía saliendo de otro cuarto, entonces venía cargando a mi nene así Pero estaba todo, este, estaba tapado todo con una sábana, una sábana azulito Ah, entonces yo todavía le dije, doctor, llorando, y yo le dije a él, doctor, ¿o dónde llevas mi nene? Es mi nene que llevas allí, dice, sí, doña, dice, pero este, yo lo llevo allá, dice, adentro de un congelador Me dijo así, ah, cuando te vas a salir aquí, entonces lo vas a llevar, dice, pero yo como sufrí con ese nene allí Sí, porque él nació gordo, nació sano, pues no vamos a decir que está enfermo, faltó un brazo, nada, estaba sano, sano estaba Cuando yo salí para afuera, que me iba a bañar, otro cuarto, pues entonces ahí estaba mi esposo Ajá, ya estaba, este, discutiendo con ellos allí, ajá, ya estaba discutiendo, pero él llorando y discutiendo Y yo, pues no quise, verdad, este, a demandar a ese doctor, porque yo soy pobre, pues, yo no tengo dinero Como yo todavía conté yo a mi esposo, le dije, vamos a demandar a ese doctor, o vamos a pedir dinero prestado No, dice, para qué, dice, si ya se perdió ese bebé, y más, si nosotros tenemos corral o solar, dice, vamos a vender como quiera Otra vez vamos a gastar más y vamos a perder y el niño ya no lo va a mover, dice, por eso hay que dejar así nomás Que yo pido, porque yo no quiero que otra gente sufra, como yo sufrí, que ya no, pues Ahora yo estoy arrepentida, digo, si yo no fui allá, yo voy a vivir adentro de mi casa Y va a nacer mi niño, bien, y lo voy a ver, y así, muerto donde lo voy a agarrar Gracias 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 Gracias